Tito Yerena, quien dice que Puerto Vallarta tendrá un hospital municipal. Tras su recorrido por la colonia IDIPE, en la delegación de Ixtapa, el candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el Partido de Redes Sociales Progresistas, Miguel Ángel Tito Yerena Ruiz, dio a conocer a los habitantes sus propuestas en materia de salud, en la que destacó la edificación de un hospital municipal de segundo nivel, que ayudará a contrarrestar la saturación de hospitales estatales y federales. Escuchemos. Lo que se pretende es que dicho hospital tenga los servicios inisensables necesarios y básicos para una atención inmediata al ciudadano y queremos que cuente con un pequeño laboratorio químico sanguíneo, un pequeño departamento de hemodiálisis, diálisis, rayos X y, si de ser posible, operaciones. Vamos a presentar un plan, un proyecto ejecutivo, tanto al Congreso de la Unión como al Congreso del Estado, para que los recursos sean de manera tripartita, federación, estados y municipios. Pero vuelvo a decirlo, no vamos a estar atendidos a eso, vamos a trabajar con recursos municipales y en un momento dado presentarle el proyecto al gobernador y de ser posible al presidente de la República a través de las relaciones que tengamos para que Vallarta tenga un hospital de esa naturaleza.